qué onda bandita pues nada más les dejo este breve vídeo para que estén conscientes o informados de qué es lo que está pasando con youtube youtube se ha roto los servidores de youtube están caídos para que no se espanten esto es normal suele suceder cada cierto tiempo y es por lo mismo que le dan mantenimiento a los servidores así que no son redes telefónicas no son redes de wifi de casa de modem internet etcétera todo es la plataforma de youtube ahorita no se encuentra funcionando de manera estable espero y estén al pendiente del vídeo anterior vayan a verlo y nos vemos en el siguiente vídeo chao